avanzamos en la continuidad de entre pedales y nos vamos ahora hacia el sur de la provincia de córdoba más precisamente hasta la ciudad de win que renancó porque vamos a conversar de máster final iván link muy buenos días iván cómo estás carlos que sí buen día como están las cosas como están las cosas en win que renancó me imagino con una ansiedad terrible para poner en marcha este máster final más o menos así como final de maestro sería como la final de la temporada comentame iván es así justamente así se puso ese nombre porque es la última carrera donde se llaman todos los corredores los campeones rural ruta y distintos cambios de otras especialidades así que confirmación de los campeones confirmación de equipos oficiales por ejemplo por ejemplo un momento así de equipos oficiales como cuáles el rally completo corredores del venso al fondo perez costa del trek caro pérez del trek estaba ahí a ver si no bueno equipo que sean luis equipo del norte de córdoba equipos de corredores de llamar también a estar presentes equipos de la pampa de santa rosa la pampa en las escuelas así que bueno estamos muy contentos estamos viendo estas últimas semanas que también bueno se sumó un montón de gente por boca boca y bueno así que estamos medio todos acelerados que lindo que lindo entonces va a ser una gran realización en wincar renanco esta competencia máster final esta es la primera edición ustedes venían haciendo algo comentando cómo ha sido la evolución de la carrera en wincar renanco esta carrera esta carrera esta carrera es la sexta edición que se hace se organizaba como en realidad se organiza en el marco del aniversario de la ciudad y desde hace tres años nos hemos sumado un par de un grupo de amigos de ciclistas para apoyar a la municipalidad para ayudar a traer más corredores contactos y esas cosas y bueno el año pasado tuvimos un salto muy muy grande con la calidad de los corredores que vino y de hecho el nombre lo tiró uno de los corredores y bueno ya de este año lo enfocamos como para hacer una gran carrera y bueno mucho apoyo del sector privado mucho apoyo de la municipalidad hemos logrado ayudar sobre todo a muchos corredores claro al estar ubicado al sur 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 de la provincia de Córdoba es la primera ciudad que uno encuentra en la provincia de Córdoba cuando viene de la Pampa por ejemplo ese es el escenario que yo tengo de wincar renanco es decir cuál sería el área de influencia de los ciclistas vos me dijiste recién vienen de San Luis, vienen un poco de Santa Fe contanos un poco de eso bueno estamos cerca de Santa Rosa de la Pampa estamos cerca del aeropuerto en las sedes, estamos cerca de San Luis bueno a través de contactos y bueno de los premios que estamos poniendo ah bueno justamente ayer cerré con Juan Pablo Moya en lugar de ubicarle donde es carcer y todo con su camión Juan Pablo Moya también viene del norte, del norte o oeste del país y bueno estamos en el centro del país rodeado de gente que se ha sumado a esta locura justamente vos me decís que el departamento general Roca que es el departamento al que pertenece wincar renanco está ubicado en el centro del país y eso nace, eso hace al eslogan de la carrera la vuelta en el centro del país sí, máster final porque es la carrera que deseamos que todo el mundo quiera correr que quiera volver a correr y la vuelta en el centro del país porque justamente estamos en el centro del país gráficamente estamos en el punto del centro del país, estamos acá y bueno, rural bike, máster final, la vuelta en el centro del país y ahora yo te pregunto como ciclista Iván si vos me tuvieras que definir, si vos le tuvieras que comentar a otro ciclista ¿cómo es la característica del circuito? ¿con qué se va a encontrar cuando lleguen a Winca? bueno, es un rural bike sectores muy rápidos obviamente acá no contamos con grandes niveles sí, la parte oeste del circuito tiene una pendiente se parte del club independiente de Arranqueres que va a estar largada y la llegada repetimos, independiente de Arranqueres el club se larga bien lo vamos a tener ahí el amigo Oscar Camerón pisando así que se sale de aquí se hace un ingreso un zigzagueo por adentro de unas calles del pueblo de la ciudad se sale hacia el oeste ya camino ruralero se topa en una calle se agarra esa pequeña pendiente se vuelve hacia el este se ingresa a la sociedad rural de Winca de Marcon donde hay que ingresar unos una parte rápida dentro de unos localitos se sale la ruta se va a unos pinares los pinares se viene todo derecho nuevamente hacia el pueblo hacia la ciudad y termina en una resta bastante larga llegando al club nuevamente donde se vaya entonces tenemos una cantidad de kilómetros en el circuito ¿de cuánto? 68 kilómetros para los máster 34 kilómetros para los promocionales y 17 kilómetros para un ciclante o un ciclista que viene a ser este digamos lo que llamamos el ciclismo local correcto correcto quiere decir entonces que las categorías competitivas la de 68 kilómetros es una sola vuelta no 68 kilómetros son 3 vueltas ah ahora te entendí entonces el circuito ¿cuántos kilómetros tiene? el circuito estamos teniendo 20 y pico cerca de los sí cerca de los y si largo kilómetros la vuelta perfecto perfecto entonces ahí esas serían las características del trazado perdón la vuelta tiene 29 para promocional 25 kilómetros 24 kilómetros la vuelta claro claro para que te den los 68 kilómetros en 3 giros correcto hablamos un poquito de la organización nos comentabas recién fuera de cámara que esta es una competencia que inicia el municipio y que ahora han tomado la posta ustedes un grupo de ciclistas sin embargo sigue siendo una organización mixta digamos entre privado y estatal correcto sí sí nos vemos en un grupito de ciclistas a ayudar al municipio y bueno algunos aportan contactos otros aportan gente cercana al apoyo económico bueno tenemos decidido sí ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes en cuanto a cantidad de competidores? y estamos contando con una base de cerca de 200 corredores 162 corredores de lo que es el proyecto de su una base una base de 200 corredores entonces más lo que se inscriben de ahora hasta el día previo a la carrera ¿cómo se están inscribiendo Iván? el link de inscripción se figura en la página master 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 y un bajo final es una preinscripción la inscripción se realiza acá en donde está el club y dentro de la página también figura la ubicación del punto de encuentro aquí nosotros estamos poniendo estamos poniendo ya se está visualizando aquí el graph al pie de la pantalla para que puedan ingresar directamente al a la página de Instagram de la carrera master final y por supuesto todos nuestros seguidores saben también que tienen el enlace de inscripción y el enlace hacia el punto de encuentro en el Instagram de Entre Pedales Iván solamente nos resta sumarnos a la expectativa de ustedes los vamos a acompañar en este relanzamiento o este lanzamiento de la master final hasta los días previos a la competencia y esperamos que se puedan coronar con éxito todas las expectativas que tienen ustedes y la gente del municipio y todos los vecinos de Wincar Renancó para esta carrera Iván seguramente que sí porque lo que más estamos haciendo un café que hemos logrado es la premiación que estamos teniendo que es el primero al décimo en todas las categorías no hay categoría pro hemos decidido que no hay categoría pro premios del primero al décimo en la general y es un clásico que se hace acá como exhibición para el público que va se hace un short track que se premia los tres primeros todo eso es en efectivo todos los premios que estamos dando es todo en efectivo tanto en la preceptorista como en la general como en el short track que todo en efectivo contame un poquito de las características del short track el short track es un circuito muy corto de 400 metros y cada vuelta se va eliminando al último que pasa el short track se realiza el organizador que busca el calderón y cada vuelta se va eliminando a un corredor hasta llegar a los últimos tres que bueno que definen el short track se realiza el día domingo el mismo día domingo los 15 primeros clasificados deciden si lo corren en el momento o esperan un poco los votan los corredores y lo que se hace el año pasado decidieron correr lo de nomás apenas habían terminado así que ahí nomás se corrió y bueno la verdad que fue tanto la carrera como el short track un espectáculo perfecto Iván muchísimas gracias por estos minutos que nos has brindado entre pedales seguimos en la expectativa seguimos al lado del máster final para que puedan tener una difusión acorde a lo que ustedes están pergeniando han creado Iván tu despedida para todos los televidentes y los seguidores en redes de entre pedales muchas gracias Carlos por este espacio y bueno están todos bienvenidos acá a Winger Rancó el 11 de diciembre y por cualquier cualquier información que nos escriban estamos súper atentos a brindar cualquier ayuda para cualquier corredor para que esté presente el 11 de diciembre sitio de honor para todo el ciclismo rural de la provincia de Córdoba y del centro del país de la provincia de Córdoba de la provincia de Córdoba de la provincia de Córdoba